El alimento de mi fe. ¿Saben? La fe es poderosísima. La fe nos abre las puertas del cielo, nos abre el acceso a conocer y a interactuar con Dios. La fe nos permite alcanzar cualquier cosa, pero no cualquier fe, es la fe en Jesucristo, la fe en Dios. Jesucristo es Dios y Dios enseñó que la fe en Él es la que nos abre todas las puertas. La fe puede debilitarse o puede fortalecerse. Cuando uno deja entrar argumentos en la cabeza, entonces uno describe que se debilita, uno descubre que se debilita, pierde fuerzas. Su fe cada vez alcanza menos cosas. Pero cuando uno alimenta su fe, entonces nuestra fe es cada vez más afilada, más fortalecida y más eficaz para lo que necesitemos. Entonces, para poder mantenernos cerca de Dios, necesitamos tener encendida nuestra fe. Esa fe va a activar nuestro amor, va a activar una pasión por Dios, va a activar una alegría constante, un montón de cosas. Pero nuestra fe tiene que ser alimentada. Entonces, hay muchas fuentes de las que uno puede recibir fe, pero la fuente central, la que activa, es la que la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oír significa entenderla y recibirla. Entonces, la Biblia es la verdad eterna, completa, universal. Todo lo que Dios quiere que oigamos está ahí y todos los secretos del cielo están escondidos ahí. El problema es cuando a veces queremos poner fe en cosas que son agregadas desde afuera por opiniones humanas. El tema es que los humanos podemos equivocarnos, podemos tener convicciones, podemos teñir nuestras enseñanzas o nuestras declaraciones por causa de lo que pensamos adentro, de nuestras propias opiniones personales. Los hombres podemos equivocarnos, Dios no se equivoca. Por eso, Dios inspiró de una forma sobrenatural la Biblia para que pueda ser escrita por tantas personas diferentes, pastores, reyes, profetas, soldados, gente de la corte, por personas tan diferentes en el tiempo, tan diferentes en sus condiciones sociales, culturales. Y sin embargo, es tan perfecta que no hubo ninguna contradicción y han buscado la vuelta por siglos para tratar de sacarla del medio y desacreditarla. Y sin embargo, lo que está escrito allí es cada vez más vigente, cada vez más pertinente. Porque es real y porque es voz de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, las ideologías van a pasar, las religiones van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Cuando tu fe está parada en la palabra de Dios, entonces todo el tiempo vas a estar descubriendo la verdad, todo el tiempo vas a estar conociendo el camino real para cada cosa, el camino acertado, el camino perfecto de Dios. Entonces, la manera de alimentar nuestra fe para que sea sólida y crezca es leyendo la Biblia. Pero es que a veces uno empieza a leer y empieza con la genealogía, así, no te preocupes. Si alguien te guía, podés agarrar un libro, por ejemplo, la primera carta de Juan, y leerla no como cuando uno toma un libro y lo va completando un capítulo, o lee una novela, o lee que usted va leyendo, sino como cuando está estudiando y estás leyendo un libro universitario donde te enfocás en la bolilla que querés preparar. En este caso, te pones a leer y empezás a descubrir claramente pequeñas verdades de Dios. Nunca intentes acercarte a la Biblia tratando de entender toda la Biblia, porque es tan gigantesco el contenido de las verdades de Dios que pasaríamos varias vidas humanas intentando leerla completa y no podríamos. Es más, Dios dice que cuando estemos con Él recién vamos a entender la plenitud de todo lo que hay en el cielo. Pero cada semilla que vas descubriendo en la Biblia se suma a tu ser interior y fortalece tu fe de una manera increíble. Cada semilla que recibís de la palabra de Dios se suma a la fe que estás teniendo y la hace más fuerte, más enfocada y más poderosa. Entonces, yo te animo a que cada día te tomes un tiempo para aprender la palabra de Dios. No necesariamente solo leyendo. Lo que estás escuchando cuando es bíblico también te fortalece. Este tiempo que estás teniendo cada día, estos minutos que apartás para Dios están sembrando semillas de Biblia. Yo no te voy a hablar nada que no sea Biblia. Hay gente muy importante a la que respeto y muchos de los grandes hombres de Dios de las diferentes religiones dijeron cosas extraordinarias que vale la pena leerlas y conocerlas. Pero lo que te voy a hablar es solo Biblia porque tu fe tiene que ser pura en Dios y fortalecida sin contaminaciones. Te bendigo y oro ahora para que Dios te abra los ojos del entendimiento y recibas la bendición del cielo de poder conocerlo a Él a través de su palabra. Que Dios te bendiga.